Hoy os presentamos la Casa del Tejado Rojo de Yamada. Lo hemos conocido por su obra La Familia de Tokio, que recordaba a Ozu en los cuentos de Tokio y que también nos muestra su estilo cinematográfico. Dentro de este estilo contemplativo, dentro de este estilo que filma el alma, tenemos esta preciosa película. Parece que empieza como un thriller porque nos encontramos con que un joven descubre en una playa un cadáver. Pero esta película en el fondo trata sobre las tres heridas del que hablaba la canción, Vengo con tres heridas, la del amor, la de la vida, la de la muerte. Pues precisamente de esto trata nuestra película. Es una pareja que empieza una relación de amor en juventud, pero que los dos tienen una historia triste detrás. Ella con su madre gravemente enferma en un proceso terminal y con una familia unida abordando la muerte. Él por su lado con sus padres en un proceso de separación. Y allí se van a encontrar estos dos personajes aprendiendo el amor precisamente en una historia donde la muerte deja su sombra, pero una sombra pacífica y pacificadora, con una mirada a la cámara que siempre habla de la bondad del ser humano. Donde al final cada personaje que se nos muestra lentamente muestra la verdad de su ser y en el fondo de su ser el optimismo y lo bueno de cada uno. Una película pues que os recomendamos de un gran humanista que en este momento ya es octogenario, Yagi Yamada. Gracias. 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 Gracias.